Yo puedo explicar este, mi cuadro, que se titula Can Can. La vida es un can can. Soy Beatriz Tomatis Boer y quiero explicarles a todos, imagínense París en los años 40. Esto sería una locura. Payasos, bailarinas, orgías, esa es la vida. Yo creo que todo tiene que ser así, con alegría, colores y mucha vida. Total, la vida, la vida es un can can. Adiós.